Dice el refrán que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Miguel Ángel Mancera practica la política del avestruz. El jefe de gobierno de la Ciudad de México debe de renunciar. Siempre ha negado que en la capital del país no opera el narco. Mancera es un político sin memoria. El 28 de mayo de 2013, un grupo de 17 jóvenes fueron secuestrados en un antro. El secuestro que tuvo lugar en la zona rosa ocurrió a unas cuadras de la policía. Los jóvenes fueron subidos a varios autos. La mayoría de los secuestrados eran de Tepito, entre ellos un menor. Todos fueron ejecutados por los narcos. Nadie puede negar que la policía, preventiva o policial, están penetradas por el narco. El 19 de octubre de 2015, apareció un cuerpo colgando en un puente. El hallazgo ocurrió en el puente de la Concordia, en Iztapalapa. A unos 100 metros de distancia, se localizó una cartulina con una advertencia. Una y otra vez Mancera sacaba el pecho y vociferaba que no había impunidad. Hay denuncias periodísticas de que el aeropuerto es un territorio en manos de los carteles. La máxima casa de estudios, la UNAM, está penetrada por el narco. Los antros en las zonas de la Roma, Condesa y Polanco están dominados por el narco. De Tepito y Iztapalapa hay una permanente disputa por el control entre la Unión Insurgente y los Tepitos. Los reclusorios también están controlados por el crimen organizado. Las campañas de delegados políticos son financiadas por el narco. La zona turística de la zona rosa es controlada por el crimen organizado. Ahora fue la aparición del cártel de Tlava. Ante la corrupción de la policía capitalina, tuvieron que intervenir las Fuerzas Armadas. Ocho presuntos integrantes del cártel de Tlava fueron abatidos por la Marina. La Ciudad de México es el mayor lugar de consumo y distribución de drogas en el país. Miguel Ángel Mancera lo negaba. Ahora, ¿con qué cara puede negar lo que está a la vista de todos? Con Mancera, el crimen organizado se apoderó de la capital del país. Si tuviera un poco de vergüenza, Mancera debería de poner su renuncia sobre su escritorio.